Hola mi gente estoy aquí nuevamente con ustedes en mi canal de youtube hoy les traigo unos videitos quiero hablar un tema hoy de acerca de la colomofía en cuba o sea de las palomas cubanas que he visto muchas personas que cuando oyen hablar de las palomas cubanas como que no les gusta como la paloma cubana no tiene la paloma cubana mi gente si tiene de todo tiene de todo la paloma cubana de eso no lo duden gracias al padre de la colomofía en cuba el doctor pérez leherena en los años que él compitió en el 1920 tanto gracias a la idea de mejorar la línea de la paloma mensajera cubana empezaron a importarse en cuba varias líneas buenas de palomas que en esos momentos estaban compitiendo bien en bélgica líneas tan mencionadas como las que hay en actualidad aquí en los eeuu líneas súper buenas buenísimas que tienen aquí o sea que en cuba no hay que envidiarle nada a ninguna de las palomas aquí para mi concepto mi paloma de cuba tiene lo mismo con la de aquí lo que qué pasa estamos en eeuu cuba es un país que no tiene mucho desarrollo tienen 100 años de atraso en la colombofía pero de que tienen sangre la paloma cubana si la tienen ejemplo de las líneas que hay en cuba son las palomas wege los grotes los bambasar los hansen los jansen de 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 son los jansen de jules de jules jansen no de los jansen de arendón no son los jansen de charbeck tienen de los estazares tienen otra línea que te puedo mencionar así tienen sion 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 perdón tienen brico o sea mi gente para el que se ponen así con la paloma cubana las palomas cubanas son tan buenas como las de aquí con menos condiciones que las de aquí las palomas cubanas son guerrilleras las palomas cubanas vuelan los kilómetros que vuelan aquí con todas las condiciones conozco palomas allá en santiago donde soy que tienen en un año su primer año saliendo de 10 10 10 carreras 10 premios o sea la paloma cubana normal y yo en mi ignorancia yo soy un ejemplo de que tú me preguntan a mí qué líneas son la paloma tú y que no tenía en cuba bueno entonces son los 90 los morrú los belga de molina sea línea de palomas que que son las que uno así no sabe pero el que si viene con la historia de la paloma en cuba de la paloma mensajera sabe que lo que trae la paloma mensajera atrás es candela mi gente la paloma mensajera cubana es buena es tan buena como la de aquí y como la de cualquier lado mi gente no me discrimine a mis palomas cubanas que yo muero con mis palomas cubanas oyeron esa la tienen como la tienen la de aquí y nada un saludo para mi gente mis amigos de venezuela que sé que están luchando por sacar la colomofía adelante fuerza ánimo y tiren para adelante que no hay mal que dure 100 años y si siguen peleando y fajaos ahí batallando van a lograr lo que quieren que salga adelante la colomofía en venezuela y en el mundo entero y nada los dejo con un pequeño vídeo ustedes saben suscríbanse a mi canal y espero que les gusten los vídeos que les voy a poner que son de dos palomales diferentes o sea de un amigo mío de jorge luis de allá de santiago y de mi primo miren la calidad de los animales y díganme cual de los dos palomales se ven mejor las palomas y están los animales están todos los animales venga para allá el equipo fuerte para el florida ahora equipo fuerte para el florida estos son los machos vamos 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 a la hembrita que llegó se las tiran los machos ahí para que ustedes sepan para que todo bien ya las hembras compadre abajo no hay nadie ahora tú no que la gente está esperando palomas es una dos horas después yo en el grupo buenos días ya tú sabes preparando la comidilla ya diez y media ya entraron la paloma ya mira mira el reloj como está ocho paloma ocho marcaje ahí está de la dieta a las diez y media vamos a ver ahí deben coger seis dando de la comidilla no me dio ni tiempo la paloma se robaron media hora tenía que entrar a las diez y cuarenta por ahí entraron a las diez estas son las palomitas de florida mira para acá en la pintura esta y aquí estas son las que están y estas son las que son mira para acá los que están y aquí los que están Aquí tengo dos gallinas ponedoras, en el aubein, entortilladas. Y miren la otra descarada. Esta bola más agua y premiada. Estoy preparando, que la voy a pesar. Ahorita las 4 y 20. El guardia con el bastón. Chucho. Estos son los machos. Chucho. Estos son los machos. También lo que queda. Estos son los machos. 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 estos son los machos ese hijo de los 83 mera el azul está de frente para acá el jardín la que voló a la habana ese fue el primer palomo que entró ahora aquí a la jaula ese empedrado que está ahí ese empedrado que está ahí atrás el cari redondo como le decimos nosotros veremos algo que te gusta a ti ese es el piso de tortado que voló a la habana ese fue el primer palomo que entró ahora aquí a la jaula ese empedrado que está ahí ese empedrado que está ahí atrás ese empedrado que está ahí atrás ese empedrado que está ahí atrás el cari redondo como le decimos nosotros veremos algo que te gusta a ti ese es el piso de tortado que voló a la habana agua también ese es el IES y ahí con ese equipito es lo que contamos a ver hasta donde llegan y como llegan miren si lo podían ver miren la mirada del animal miren los ojos y miren la mirada de los animales miren la mirada de los animales Miren el hijo de él aquí, los mismos ojos, a ver si yo lo pongo de seis cabezas y no se ariquea, a ver cómo lo puedo coger para que tú le da los ojos, ver los mismos ojos. Este hijo de él con la mosaica que estaba echada en el piso. El pichón del año posiblemente no pueda competir porque la pluma la tiene un poquito mala, en el sentido de que no está completa. Y ya, con esto es lo que contamos, a ver qué tal este año, ahora arrancamos entre los once primero porque premiamos cuatro creo. Dios mediante, premiamos cuatro.